...de celebrar... Gracias Rebeca, efectivamente, esta es la verdadera inclusión, ¿no? Porque por ahí hay gente que no está capacitada, que no ha tenido ningún oficio, que no tiene experiencia, que es lo que se pide a veces, ni capacitación. Y la Universidad Nacional de Córdoba en este programa lo viene desarrollando desde 2014. Pero la noticia excelente ahora es que se ha ampliado muchísimo el cupo. El año pasado iban a sorteo, pero este año van a tratar de darle clases de todas las especificidades que vos dabas, estoy diciendo cualquier cosa, de las ramas que vos recién nombrabas y ahora nos va a decir Agustín. Van a tratar de que todo el mundo entre. Están hablando de aproximadamente 1.500 personas. Agustín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, el programa este año, la Escuela de Oficios de la Secretaría de Extensión de la Universidad, y en el marco también un poco de la resignificación de la universidad pública en el centenario de la reforma y el rol social que debe tener como órgano y herramienta del Estado en esto del capital humano y como herramienta de crecimiento social, el capital que es la educación. Bueno, nos hemos puesto como objetivo, por la gran demanda que tenemos todos los años, como bien decía, desde 2014 esta parte, es justamente que toda persona, todo ciudadano que solicite una capacitación reciba la capacitación. Anteriormente realizamos un sorteo, lo cual también era un sistema un poco injusto. Tenemos la capacidad limitada y este año reformulamos el programa para poder justamente capacitar la mayor cantidad de demanda. ¿Y tiene la cantidad de personas, recursos necesarios para eso? Sí, 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 sí. Y estamos gestionando con socios estratégicos, tanto en el Estado municipal como en el provincial, para generar más alternativas. Este año la modalidad va a ser distinta también a la anterior, que era el lleno de un formulario, y después eso iba a una planilla electrónica y se hace un sorteo. Este año la inscripción va a ser a través de una entrevista, lo cual nos va a permitir orientar a la persona que solicite la demanda, porque también hay mucho desconocimiento, muchas veces hemos tenido problemas de deserción, porque desconocían o pensaban, leyendo el título exactamente, había una cuestión de desilusión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer este año es una entrevista, lo cual implica que sea un trabajo muy fuerte, uno a uno, cuerpo a cuerpo, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer para sostener la capacitación y que la persona que recibe la capacitación sepa qué capacitación, para qué le va a servir, cómo la puede aplicar. Con esa demanda receta vamos a alargar inicialmente una batería muy grande de cursos y el excedente de la demanda que quede por fuera de esas capacitaciones es lo que se va a ir sumando progresivamente como capacitación en el resto del año para que en el transcurso del año todos reciban la capacitación. ¿Estábamos hablando de aproximadamente 1.500 personas que esperan? No, estamos esperando un número alrededor de 8.000. ¿8.000? ¿Y cómo van a ser? Y bueno, esa es nuestra función, nuestra tarde. Sí, la verdad que es un desafío muy importante, pero lo vamos a lograr porque tenemos los recursos. El sistema de implementación progresiva nos permite en una instancia de inscripción tener una batería de cursos, una capacidad instalada que es mucho mayor que la anterior y detectar cuánto es el excedente que queda por fuera de esa capacidad en demanda. Entonces, en función de esa población, de esas poblaciones que quedan por fuera de la capacitación, es lo que se gestione para ir implementando en el transcurso del año poder cubrir esa capacitación. ¿Qué requisitos se requieren y dónde debe venir la gente, si debe venir aquí personalmente o previamente inscribirse? No, esto se hace de manera presencial a partir del lunes 26 de marzo hasta el día 5 de marzo en el pabellón argentina de 10 de la mañana a 16 horas, a 4 de la tarde. En el pabellón argentina se les va a asignar un box a donde recibirán, digamos, van a tener esta entrevista con la persona que los va a terminar anotando y orientando primero y después orientando. El perfil también hemos definido algunas cuestiones porque el grueso de nuestra población, de nuestra demanda, es la del ciudadano en situación de vulnerabilidad. ¿Qué implica esto? Esto implica un ciudadano en situación o en etapa de producción, en edad de producción, sin herramientas previas de capacitación o de formación, sin trabajo en blanco. El tema del trabajo negro es muy difícil de poder cuantificarlo y medirlo, digamos, el trabajo informal. Además que la persona que está en una situación de trabajo informal no tiene seguridad social, no tiene aportes jubilatorios y no tiene cobertura de salud. Entonces, ese ciudadano que además tiene familia a cargo, es un ciudadano que está en una situación de vulnerabilidad absoluta. A diferencia, nosotros lo que vamos a hacer es establecer una prioridad. Por otro lado, que anteriormente en el sistema de sorteo ingresaban estudiantes y jubilados, este año la prioridad la tiene el ciudadano en vulnerabilidad. La universidad, tanto para los estudiantes como para los jubilados, que han tenido una oportunidad, el estudiante que esté estudiando una carrera de grado en una universidad pública y gratuita, tiene esa oportunidad de que se jubiló, se hizo el circuito y está gozando de su merecia de jubilación. ¿Están apuntando concretamente, para hacerlo más breve, a la gente que está fuera del sistema? Exactamente, los que están fuera del sistema. La universidad, para los estudiantes universitarios y para los jubilados, tiene otros programas que abordan esas necesidades, pero no va a ser específicamente dentro de la escuela de oficio. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, Rebeca, vos mencionabas todas las ramas que hay, muchísimas especializaciones. Este año hay más cursos. Y algo muy importante, también hay una bolsa de trabajo acá. O sea, las cámaras, las grandes constructoras, requieren, por ejemplo, no sé, una herrería, algo especialistas en herrería, bueno, vienen acá, lo solicitan y ellos son quienes pueden decirle a la persona que está capacitada en tal oficio, aconsejarle a quien contratar o no. Por lo tanto, no solamente es una mera capacitación, que de por sí ya es importante, sino una conexión con la economía formal, lo cual es la verdadera inclusión. Es lo que deberíamos estar todos comprometidos, fundamentalmente el Estado, para lograr, ¿no? Para sacar ese 30% de pobreza estructural y realmente, prácticamente, que no hay forma de incluir. Esta es una forma de incluir verdaderamente.